Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Continuamos con ¿Qué es mundo contra mundo? Bueno, en el canal ya hemos subido un montón de vídeos de cómo asediar de cómo poner el asedio, de qué es mundo contra mundo lo básico, todo lo que tenemos ¿no? También me olvidé bastante de comentaros una cosa muy importante que es refrescar los asedios de las torres ¿vale? Cuando nosotros montamos un asedio en una torre, estos asedios tienen un tiempo, ¿vale? Desaparecerán si no los refrescamos, no les vamos a dar una fanta, obviamente, pero os voy a comentar cómo hacerlo. Bien, si nos acercamos a un asedio, vemos que tenemos aquí una miniatura de temporizador El asedio se destruye cuando llega a cero Tenemos 59 minutos para dejarlos libremente en las torres Yo aconsejo que hasta que no pasen unos 30 minutos o así, tampoco les hagáis mucho caso, ¿no? Pero es importante sobre todo la hora de refrescarlos ¿Cómo se hace? Bueno, solo hay una manera, ¿no? Pues es coger el asedio y soltarlo, y ya está Sobre todo si estáis en TS o estáis leyendo el chat los comandantes suelen dejar vigías en las torres para que se ocupen de estas cosas ¿no? La vigilancia y el reseteo de los asedios. Si veis que no hay nadie, pero sí que hay asedio, podéis cogerlos soltarlos y ya está, y los reseteáis hasta que pase un tiempo. Que también es muy importante no dejarlos perder porque en el momento que nos ataquen y no haya nada, hay que volver a montar a lo mejor ya nos han tirado el muro un montón de veces, no tenemos más suministros para montar nada, y empiezan los gritos, el caos, a correr como pollo sin cabeza. Entonces, siempre es mejor tener el asedio sea tier 1, tier 2 o tier 3 es muy importante siempre tener porque nos podemos defender, podemos ganar tiempo hasta que venga la chapa y por lo menos defender la torre como Dios manda. Que tener asedio, ser 5, que te venga una trupe de 50 tampoco te va a evitar que te ataquen, pero por lo menos, es lo que estamos comentando ¿no? Pues que ganas tiempo y tienes más asedio para los que vayan a venir después. O sea, que te dé tiempo por lo menos de actuar un poco y que os iba a decir también que el único asedio que no se refrescan las torres, en ninguna torre es el aceite, el mortero y los cañones no os vayáis a volver locos ahora en plan de ¡ay, voy a tocarlo todo! No, que os venís arriba muy rápido pero no Básicamente, cuando hice el vídeo de asedios de mundo contra mundo o como asediar torres sí que me olvidé de decir esto del refresco, ¿vale? Ahora me vais a permitir ser un poco gruñona, ¿vale? Os voy a llamar bueno, llamar la atención no, pero os voy a reñir sobre todo a los que sí que sabéis que estáis jugando por las mañanas o por las tardes que construís asedio y que nadie os lo refresca cuando vosotros os vais pues ya no podéis hacer nada pero los que se quedan sí cuando tenemos unas torres que están subiendo y sobre todo el Garry que es muy importante porque es nuestra fortaleza cuando no hay asedio cuando no hay nada cuando no hay avisos porque los avisos suelen ser a destiempo cuando nos atacan el problema principal suelen ser que no hay asedio no hay un búnker para defendernos es que no hay nada entonces entre cuatro gatos es muy difícil combatir a unos servidores que tienen población durante todas las horas bien para no gastar a lo tonto los suministros de las torres podemos construir con los suministros que cojamos de los campamentos y podemos evitar tocar esto mucho mejor en el caso de que no se pueda no pasa nada pero bueno por lo menos si perdemos campamentos o tal ya tenemos el asedio construido y tenemos una reserva de suministros por si acaso y bueno pues ya sabéis lo importante de refrescar los asedios y dar los avisos a tiempo sobre todo de que color es cuantos son donde están vale es muy importante no me quiero alargar mucho más en este vídeo porque ya hemos explicado lo súper fácil que es refrescar un asedio que no era coger una manguera y darle un chorretazo de agua fría ni darle una coca cola no simplemente era eso tocar el asedio para que no se destruya entonces tenemos 59 minutos y yo os recomiendo que hasta que no pasen unos 30 minutos o así tampoco le hagáis mucho caso pero si estáis de vigía obviamente vais a estar aburridos y lo vais a tocar todo porque os conozco así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo ah y es importante deciros que los viernes no os volváis locos poniendo asedios sobre todo los que sois nuevos y no tengáis mucha idea porque los viernes por la tarde se resetea el mundo contra mundo se resetea el mapa y se pierde todo hasta luego